¿Te digo algo? Cuando chico no me gusta a los natures No a mi tampoco Pero después si ¿Pero cómo huevo? Los natures eran... Yo creo que el natures que yo probé Tenía mucha agua negra Y era malo Es que yo ahora tengo una explicación la verdad Y me da miedo ¿Qué? Porque pasa que... Era como coca caconejo Como que perdió su valor en mi mente Es como... Como con la inflación ¿Qué? Porque pasa que en el colegio Era Junaes Y ahí lo daban para el desayuno A cada alumno un naturo Un cosito Un cosito Entonces yo lo vi... Yo lo vi al menos Así como... Oh, el natures se lo dan a todos hermanos A mi siempre me van a dar natures No, yo, yo, yo Pero igual hay natures que son penca weón Sí, eso es verdad Y esos natures son asquerosos weón Así son duros y todo weón No sé, pero estos yo los vi al menos porque... Porque todos lo tenían pues... Ah, si todos lo tienen... Yo no quiero el natures ¿Y cómo te dan un cosito de natures? ¿Una bolsita? Ah, una bolsita Yo pensé que era uno No, no La bolsita No, esto de abro lo peñeco Imagina lo bueno con las manos Por favor No, esto de abro lo peñeco Yo, 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 yo Ok, plz, plz ¿Por qué te dan un cosito? ¿Por qué te dan un cosito de abro? ¿Por qué te dan un cosito de abro? Abus, concentrate Es que no sé si tengo gente atrás ni eso que me digan ustedes No, 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 dale, dale Ah, sí, tenía uno, pero con cuidado Ahora sí Ahora sí tenía uno, pero dale Éndate en zig-zag, éndate en zig-zag Es un confío, es un confío Se está siguiendo Ponte detrás la piedra y después A lo que te da en cuenta, Abus Se muere No se muere No, qué maldito Carlito, coche tu madre Ya A ver, ¿quién es Carlito aquí? Qué imbécil ¿Dónde está Carlito? ¿Quién chucha es Carlito? Ah, no, chucha ¿Quién chucha es Carlito? ¿Dónde está Carlito? A ver, corteo, güey, yo soy Carlito Y yo soy bolsonero ¿Quién es Carlito? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién es Carlito? ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está Carlito, güey? ¿Dónde está Carlito? ¡Qué también está Carlito! ¡Vamos a pegarle a Carlito! ¿A qué debe voler a chucha ese carlito? ¿Quién te da cuenta que siempre alguien dice Yo tenía una tortuga? Nunca nadie dice yo tengo una tortuga Sí, güey Siempre se le mueren las tortugas O yo tenía un pez Sí, yo tenía un pez Yo tenía una tortuga Nadie dice yo tengo uno Yo lo único que escucho yo tengo es un perro o un gato Sí Yo tenía un puma A lo más un pájaro Pero la mitad son pájaros que se arrancaron Yo tenía una paloma Soy peruano ¡Que vaya Carlito! ¡Que vaya Carlito! ¡Carlito, Carlito! Ahí fue Carlito Cagó Carlito ¡Concha de tu madre! ¡No! Ahí fui yo ¡Oye, Carlito, Carlito! ¡Oye, Carlito, Carlito! ¡Oye, está andando ahí empujando Gricky! ¡Qué tala weas! ¡Me caí, güey! ¡Se están cayendo todos porque no saben saltar! ¡Son taraos! ¡Dale Carlito, dale, dale! ¡Dale Carlito! ¡Confiado en usted! ¡Es derecho, hermano, es derecho! ¡No! ¡No empujen! ¡No empujen! ¿Quién me empujó a mí, güey? ¡Oye, no! ¡Ahora izquierda! ¡IQIERDA! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya yo voy! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡No! ¡No! ¡Puta que está ahí! ¡No no! ¡Toma! ¡Chau! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya la chavito! ¡No! 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 EJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Pensé que era de pasar, porque no me mató de una ¿Perdí? ¿Perdió este imbécil? Sí, pues, güey ¡Vadie, güey! ¡Dure más que vos, porque es flipo! ¡El güey se pica! ¡Eso no ha consentido! ¡Ah, dure más que vos, güey! ¡Chuchito, vale! Amigo, está respirando bien ¡Oh, conche su madre, Darth Vader! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué guayas haces? ¡Ah, se mata la bola de nuevo! ¡Matarse, matarse, matarse! ¡Cúrense! ¡No, guatay, mi imbécil no! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Me lanzaste una bola, imbécil! ¡Cómo reparto, güey! No repartáis nada, que una se me pegó de mí ¡Tengo la mitad de la vida, yo! ¿Cómo reparto, viejo? ¡Oh, cómo reparto! ¿Tale mejor correr, güey? Sí ¡Hay un güey muerto! ¿Cuántos tienen que morir para que termine? ¡Ocho segundos! ¡No, me voy a morir en el último segundo! ¡Nooo, me voy a morir en el último segundo! ¡Nooo, me voy a morir en el último segundo! ¡No, imbécil! ¡Casi me botaste, güey! ¡Cómo reparto! ¡Hat King! ¡Que le pasa este tío! ¡Huevón está! ¡Muy rato! ¡Hat King! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nah, pero si empezás con él te estás ayudado y te vas a enconder nomás! ¡No tío! ¡Siii... ¡Hotk! ¡Amigo, amigo! ¡Hotk! 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 es que no puedo ver, ya usted ha visto el siguiente mira pa la esquina, mira pa la esquina te engancharon, te engancharon ah vos ven perdiendo, ganando agarro la corona no me esta gleseando, no sabia, no sabia que sea la base principal del juego te estoy dando ari vos enfermo te estas roleando wey si hay uno en una esquina detra de un arbol si lo vi pero esta muy lejos ay menos mal es que de ultimo no y el gato sigue wey ah debe ser la sombra wey me puedo subir encima no si 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 no ve si no wey te salvaste amigo no 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 yo no le pego amigo si amigo si amigo si amigo si amigo si amigo no ay caen demasiado rapido vale en ese que va a caer subete ese ya sale de ahi sale de ahi sale de ahi sale de ahi pero como si la bueno no es que suene tienes que ver mira estaba cayendo super arriba no habia que estar siempre arriba era mala idea osea en cierto punto si bueno bueno en cierto punto puedes decir cualquier cosa y decir que en cierto punto no 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 ya no me escucho nada cabrón para animar el momento voy a cantar lamento boliviano y yo estoy aquí y borracho y loco y mi corazón y siempre brillará y yo te amaré te amaré por siempre en la cama que los viajantes se van a atrasar no logramos al principio deje sin pegar no es imposible esa parte agus por atras no yo paso por aqui es chevere morro tiempo ya llegaron dos aquí el camado es cabrón no empuje no no disculpe ya te perdono te perdono ay puta el maricón no tengo pronunciado 50 segundos miro grito la luz no ese de ahi esta para empujar oye sale de ahi amigo federico chuvame el pico muerete pase uuuu hay que arte federico federico por el piso federico chuvame el pico federico nooo 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 ss another xd hs 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 Gracias piña Gracias piña Gracias patahual